Pasión y pureza. ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot. Capítulo 1. ¿Yo, señor, soltera? No había una gran vista desde la ventana. La característica principal eran los basureros detrás del comedor. Las ventanas cerradas no bloqueaban ni el tremendo estrépito y estruendo de la recogida temprano en la mañana, ni el ofensivo efluvio de la cocina diaria. Sin embargo, estaba muy contenta de tener ese pequeño cuarto. Era particular lo que había deseado y finalmente obtuve cuando estaba en mi último año universitario. Tenía una cama, un armario, un librero y en la esquina, cerca de la ventana, un escritorio con una silla derecha y una lámpara. Un lugar para el silencio y la soledad. Un retiro. A los que Jesús dijo teníamos que ir a orar. Estudiaba y oraba un tanto en el escritorio. Había árboles de arce y un viejo olmo detrás de los basureros. Con frecuencia me distraía por la cantidad de las ardillas que allí vivían. Las observaba prepararse para el invierno, subiendo y bajando, transportando provisiones frenéticamente, rezongando, chirriando y moviendo sus colas. Vi las hojas del arce cambiar de color y caerse. Vi que la lluvia las pegaba en la negra entrada para vehículos. Vi la nieve caer sobre esos árboles y basureros. No es nada difícil ponerme de nuevo en la silla de ese escritorio. Ahora, cuando me siento en un escritorio distinto y leo cartas de jóvenes confundidos, una vez más me convierto en esa niña que contemplaba la nieve. Lo que vestía no era muy diferente a lo que ahora visten. Los estilos fácilmente retornan en 35 años. Tenía dos faldas, tres camisas tejidas y unas pocas blusas, con las cuales hacía lo mejor posible por combinarlas, para dar la impresión que usaba diferentes vestidos. Los miércoles eran fáciles. Todos en la clase de graduandos usábamos la misma chaqueta ligera, con el emblema de la universidad cosida sobre el bolsillo del pecho. Cuán fácil hubiera sido usarlo colgando y liso, pero eso era impensable en ese entonces. Mis rizos eran todos una farsa. Solo podía pagar por una permanente al año. Entretanto dependía del viejo sistema de rolos, rizando mechones de cabello alrededor de mis rizos, cada noche antes de acostarme, asegurándolos con un gancho de pelo. Si no podía hacer mucho con mi cabello, menos podía hacer con mi rostro. Como la mayoría de las jóvenes, deseaba ser hermosa, pero parecía en vano disputar tanto con lo que se me había dado, aparte de usar un discreto toque de un pálido crellón de labios, algo llamado tangui, que costaba 10 centavos, y un toque de polvo en mi nariz. Ese año necesitaba aquel pequeño y acogedor cuarto, quizás más que nunca. Tenía que lidiar con algunos asuntos que habrían de echar a andar mi vida. Durante el verano anterior había terminado de orar acerca de si habría de ser una misionera. Así lo haría. La lucha no era sobre cualquier indisposición por cruzar un océano o vivir bajo un techo de paja, sino sobre si esto era idea mía o de Dios, y si debía ser cirujana, me encantaba disecar cosas, o lingüista. Llegué a la conclusión de que era Dios quien me llamaba y que el llamado era a la lingüística. Pedí certeza del Señor y la obtuve, así que se acabó. Pero había otro asunto que no se había terminado de manera alguna. Dios sabía que para ese asunto me haría falta un lugar a solas. Era acerca de estar sola por el resto de mi vida. Decía, ¿yo, Señor, soltera? Parecía entremeterse entre mí y mis libros de texto griego cuando me sentaba en el escritorio, entre mí y mi Biblia cuando trataba de escuchar a Dios hablar. Era una obstrucción a mis oraciones y el tema de mis sueños repetidos. Con frecuencia le hablaba a Dios acerca de esto. No recuerdo habérselo mencionado a nadie por muchos meses. Los dos que compartían la habitación, mi cuarto era un tercio de ella, no eran del tipo salvajemente popular a las cuales hubiera envidiado. Eran jóvenes calladas y sensibles, un tanto mayores que yo. Una era estudiante de música, que pasaba la mayor parte de su tiempo practicando el órgano en el conservatorio. La otra había sido una wave, la rama femenina de la marina estadounidense. Y era una experta en tejer medias. Ambas hicieron incontables pares de medias y guantes y los enviaron a algún lugar por correo. Un día, Jen me dijo, Cuando agarras una aguja en tu mano, estás completamente perdida, ¿verdad? Comparada con esas dos, sí lo estaba. Al terminar la universidad, Jen se casó. Bárbara todavía está soltera. No guardo recuerdo de ninguna conversación con ellas acerca del amor y el matrimonio. Aunque debemos haber tenido alguna, pero estoy completamente segura de que para las tres la soltería significaba una cosa. Virginidad. Si una era soltera, no se había acostado con ningún hombre. Si habría de ser soltera permanentemente, jamás iría a la cama con un hombre. Por supuesto, eso fue hace cien años. Pero aún cien años atrás, para muchas personas, cualquiera que creyera seriamente eso y lo cumpliera, hubiera sido visto como un extravagante. Quizás éramos la minoría. No puedo estar segura en cuanto a eso. Por cierto, la mayoría profesaba creer que mejor era limitar la actividad sexual a esposos y esposas, si sus vidas privadas demostraran esta convicción o no. Ahora, sin embargo, en los últimos años del siglo XX, los tiempos han cambiado. Según nos dicen, por miles de años la sociedad dependió de cierto orden en el asunto del sexo. Un hombre tomaba una esposa o esposas de acuerdo a cómo estaba prescrito y vivía con ella o ellas bajo reglas reconocidas. El que jugueteaba con la esposa o las esposas de otros hombres corría su propio riesgo. Una mujer sabía que poseía un tesoro invaluable, su virginidad. Los resguardaba celosamente para el hombre que pagara un precio por ella. Compromiso al matrimonio con ella y solo ella. Hasta en la sociedad en donde la poligamia era permitida, había reglas que gobernaban las responsabilidades de los cónyuges, de las cuales dependía toda la estabilidad de la sociedad. De alguna manera, hemos adquirido la idea de que podemos olvidar todas las reglas sin que nos pase nada. Decimos que los tiempos han cambiado. Por fin estamos liberadas de nuestras inhibiciones. Podemos, en efecto, tenerlo todo y no engancharnos. Las mujeres pueden ser salteadoras si lo desean, tanto como los hombres. Estos no lo son, a menos que lo hayan probado seduciendo tantas mujeres como le haya sido posible, o tantos hombres, porque ahora se puede elegir de acuerdo a la preferencia sexual. Podemos acostarnos con los del sexo opuesto o los del nuestro. No importa, es una mera cuestión de gusto y todos tenemos el derecho a nuestros gustos. Todos son iguales, todos son libres, nadie se amilana ni necesita privarse de nada. Es más, nadie debe negarse nada que realmente desee. Es peligroso, es poco saludable, es enfermizo. Si se siente bien y no lo hace, es paranoico. Si no es agradable y lo hace, es un masoquista. Mis compañeras de cuarto y yo creíamos que soltería era sinónimo de virginidad. No porque éramos estudiantes universitarias de hace 100 años cuando todos creían eso. No porque no conocíamos nada más. No era porque éramos muy inocentes como para no haber oído que las personas han estado cometiendo adulterio y fornicación por milenios. No era porque todavía no estábamos liberadas, ni siquiera porque éramos estúpidas. La razón es que éramos cristianas. Valorábamos la santidad del sexo. Me senté en el escritorio junto a la ventana y pensé mucho y arduamente acerca del matrimonio. Sabía la clase de hombre que deseaba. Tendría que ser un hombre que valorara la virginidad. La suya, así como la mía, tanto como yo. ¿Qué desean las mujeres hoy en día? ¿Qué desean los hombres? Es decir, en lo profundo. ¿Qué desean en realidad? Si los tiempos han cambiado, ¿habrán cambiado también los anhelos humanos? ¿Qué de los principios? ¿Han cambiado los principios cristianos? Respondo con un no las últimas tres preguntas. Un no enfático. Estoy convencida de que el corazón humano tiene hambre de constancia. Al cambiar la santidad del sexo por aventuras locas, sin discernimiento alguno, cedemos algo que realmente necesitamos. Cuando ya no se valora y se protege la virginidad y la pureza, hay aburrimiento, monotonía y letargo en todo en la vida. Al tratar de hallar satisfacción en todas partes, no la encontramos en ninguna parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!